La reunión de ministros de exteriores del G20 empieza este jueves en la ciudad alemana de Bonn, una cita que contará por primera vez con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson. Será además el primer encuentro bilateral del funcionario con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Tillerson tendrá así la oportunidad de comenzar a perfilar la política exterior que desarrollará la administración Trump, de Siria a Ucrania, de Irán a Corea del Norte, pasando por su relación con Moscú. No obstante, aunque el encuentro dará cabida a tratar estas cuestiones en reuniones bilaterales, la agenda oficial confeccionada por Alemania que ocupa la presidencia del G20 no contempla ninguna de estas cuestiones. El programa arrancará con una primera sesión plenaria dedicada al esfuerzo de la cooperación internacional para alcanzar los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la segunda, el viernes, se centrará en la prevención de conflictos y la consolidación de la paz en regiones inestables con especial interés en África. El encuentro multilateral, que no se cerrará con una declaración conjunta, servirá a sí mismo para que una docena de países, entre los que no se encuentra Rusia, se reúnan para debatir sobre la situación en Siria. Está previsto que a Bonacudan 18 de los ministros de Exteriores de los 20 países miembros, dos envían a sus viceministros. El G20, que reúne a las economías avanzadas y emergentes del mundo, incluye, entre otros, a México, Argentina y Brasil.